Él hacía periodismo de investigación que creería yo que por eso acabaron con su vida. Había recibido amenazas en varias oportunidades. En ese entonces muchos periodistas tuvieron que irse del departamento. La voz que acaban de escuchar es la de Pavel Regino, hijo del periodista Osvaldo Regino Pérez, asesinado el 11 de noviembre de 1988 tras denunciar las primeras masacres paramilitares en Córdoba. Osvaldo abrió sus micrófonos a las comunidades más vulnerables del departamento. Iba de pueblo en pueblo denunciando las precariedades a las que se enfrentaba la comunidad. Osvaldo trabajó en las emisoras La Voz de Montería y Radio Pancenú y además fue corresponsal del Universal de Cartagena y jefe de prensa de la gobernación de Córdoba. En compañía del también periodista Jorge Rojas, Osvaldo fundó el Colegio Nacional de Periodistas en Córdoba. Pero el terror y la violencia que sembraron los grupos paramilitares en el departamento provocó el exilio de Jorge y la muerte de Osvaldo. Mi papá era muy sensible. Los colegas me dicen que siempre pregó porque el gremio estuviera asociado para mejorar la calidad de vida de los colegas. Sé que fue un apasionado por esta profesión. Antes de su asesinato, Osvaldo apareció en un panfleto en el que grupos armados lo amenazaban. Para finales de 1988, 29 personas que aparecían también en el panfleto habían sido asesinadas, desplazadas o desaparecidas. El martes 11 de octubre de 1988, en el corregimiento de Los Pericos, zona rural de Montería, Córdoba, Osvaldo fue asesinado presuntamente por las Autodefensas Unidas de Colombia. Su caso prescribió en 2008 y hoy, 33 años después de su muerte, no hay condenas en contra de los responsables del crimen. En la FLIP, no olvidamos la trayectoria periodística de Osvaldo y recordamos sus esfuerzos por dar voz a las comunidades más vulnerables de su región. Gracias por recordar con nosotros.